amigos qué tal el día de hoy bueno estamos muy contentos porque les vamos a compartir una historia muy motivante de la familia flores y para que conozcan su testimonio acerca de que están comprando un terreno el día de hoy así que vengan conmigo vamos vamos a darles una sorpresa el día de hoy pues yo tuve que hacer el pago para terminar de comprar el terreno que acabamos de obtener así es en la mañana me llamaron la familia flores eran muy nerviosos porque éste pues iban a ser un giro electrónico de más de 70 mil dólares entonces pues este para muchos es el ahorro de toda la vida entonces dije no no se preocupen todo es muy seguro este la compañía con la que trabajamos pues este lo han hecho por muchos años así que no se preocupen es una propiedad por primera vez y pues ahorita nos sentimos contentos porque estamos obteniendo una propiedad en un futuro pensamos construir una casa si recuerdo muy bien que este pues me llamaron me dijeron sabes que tony queremos construir una casita nuevecita donde nadie ha bebido pero la queremos hacer a nuestro gusto y este me dijeron cómo podemos empezar obviamente pues yo les sugerí que comprar un terreno ya que estuviera listo y ya para poder este empezar a construir su casita y es la primera compra y pues ojalá y así como ahorita compramos la el terreno en un futuro este tengamos nuestra casa así que este cuando andamos ahí en la busca del terreno pues entonces el señor flores dijo sabes que tony pues a mí me gustaría dar mi testimonio de mucha gente que pues que no se anima y que quieren de a veces empezar pero no saben cómo entonces es dije claro que sí claro que sí el día que te entreguemos este pues tus documentos del perro estudio tú lo puedes hacer claro que sí pues yo creo que ahorita deberían de comprar terreno ya que está creciendo las vegas y aparte de que está creciendo los valores de algunos terrenos o propiedades están yendo para arriba y se está agrandando muy rápido cuando nos demos cuenta ya y queremos comprar una casa ya va a estar muy arriba de los precios y si a mí me costó ahorita este hay personas que tengan dinero aprovechen ahorita es justo el momento yo les recomiendo que lo hagan no pierda mucho no pierda mucho tiempo y va a ser su propiedad así es amigos pues así como la familia flores recuerden que si ustedes quieren ya sea comprar un terreno comprar una casa ya que está construida o una casa nueva lo único que tienen que hacer es comunicarse aquí en la oficina al 702 577 4848 y recuerden que aquí lo vamos a llevar de la mano hasta que ustedes cumplan pues esa meta que ustedes tienen recuerden que nos especializamos en primeros compradores así que tienes preguntas tengo respuestas 702 577 4848 y empiece a ¡Gracias!